La Universidad Tecnológica de Pereira iniciará la construcción de un nuevo edificio para la Facultad de Ingeniería Mecánica, el cual se concibió como una extensión del edificio existente para complementar su demanda de espacios. La Facultad de Ingeniería Mecánica, es decir, su edificio, desde hace muchos años cuando se reestructuró quedó con un problema fundamental y es la falta de aulas y salones para dictar las clases. Es así como en todos estos años los profesores de Ingeniería Mecánica y los estudiantes también, somos los que andamos deambulando por toda la universidad para poder dictar nuestras clases. El nuevo edificio, de cuatro niveles, cuenta con un área de 1.450 m2. Su diseño arquitectónico consta principalmente con nueve aulas de clase con capacidad para 40 estudiantes, aula magistral para 120 personas, ambientes de estudios distribuidos en cada nivel del edificio, terraza, batería de baños, cuartos de servicio, ascensor, escaleras internas y externas de evacuación, entre otros. El nuevo edificio contará también con un puente metálico que conectará ambos bloques, el edificio existente y el nuevo, para permitir la adecuada circulación de los usuarios. El urbanismo se complementa con la construcción de un paso deprimido o túnel de 13 metros de longitud y de 4.5 metros de ancho para la conexión peatonal con el edificio 15, conocido anteriormente como Bloque L, con lo que se busca integrar el campus universitario central con el CIDT y el edificio de formación avanzada, generando un tráfico interno seguro para la comunidad universitaria, a la vez de agilizar la circulación vehicular de la carrera 11. En algunos momentos hay mucho flujo vehicular y en las horas de la noche es muy peligroso porque llevamos los portátiles, las calculadoras, los celulares, las cosas personales y en altas horas de la noche puede ser muy inseguro. Entonces un nuevo edificio dotado con salones suficientes, no solamente en capacidad donde se puedan albergar los estudiantes necesarios de los diferentes programas y de las diferentes materias, pienso que es un logro bastante importante para la facultad y para el programa de mecánica. Con la construcción de este nuevo edificio dotado de salones, se tendrá la posibilidad de liberar los salones que hay actualmente en el edificio, dándonos la oportunidad de tener espacios para ampliar nuestros laboratorios que también adolecen de espacios suficientes. Las áreas exteriores del nuevo edificio anexo facilitarán también la circulación peatonal desde la plazoleta de llegada del túnel hacia el edificio existente, la zona deportiva norte y la plazoleta del edificio administrativo. La Facultad de Ingeniería Mecánica está muy complacida por el nuevo edificio que se va a construir aledaño al edificio antiguo. Este edificio traerá muchos beneficios a tanto estudiantes como profesores, ya que podremos desarrollar todas las activas académicas en la misma vecindad del edificio antiguo. Desde la Facultad de Ingeniería Mecánica queremos dar un agradecimiento muy especial a la administración de la universidad por haber finalmente tenido en cuenta la problemática que teníamos y haber planteado esta solución, un nuevo edificio aledaño al edificio antiguo de la ingeniería mecánica.